La Peña está de pie, está de pie, estamos continuando, estamos cumpliendo con lo que hemos prometido y estamos muy contentos hoy de tenerlo a Saúl acá y a Julio Torres que nos vino a visitar de La Plata, es el amigo que nos trae para septiembre, ahora se lo va a estar contando él, que también le habíamos prometido a la gente el primer gran encuentro de Payadora-Calacera. Bueno, contento de encontrar gente con ganas de hacer cosas por nuestra raíz, diría, porque medio como que se escapan en estos tiempos agitados, como que hasta las costumbres por ahí, pero entonces cuando uno encuentra así un grupo de gente que tienen el basamento mismo de uno y de nuestros padres, nuestros abuelos, se pone uno de más contento. Yo hace muchos años que he venido acá, capaz que era como, sabía venir con Rubén Barcia, después con otro, qué sé yo cuánto, hará 30 años la primera vez que vine o más, pero así que, pero siempre va encontrando uno gente nueva, amigos, y bueno, eso no se borra, así que contento. Yo creo que aquí se arrima una peña, sí, no sé los cantores que seremos, creo que es porque le agrada lo que tiene que ver con nuestro quehacer diario en la patria. Nosotros venimos de La Plata, tenemos por suerte una emisora, una FM y un programa, donde por ese programa nos hemos encontrado con Diego, y la inquietud de él de trabajar con esto y hacer un encuentro de payadores, donde el 3 de septiembre vamos a hacer un encuentro de payadores, un canto surero y, por supuesto, una bailanta, que es lo fundamental para que no se puede perder, como decía recién don Saúl, y nosotros que nos une una amistad de muchos años, con él, con mi suegro, no podíamos faltar hoy para venir a verlo. Así que, bueno, muchísimas gracias, y que sigan los éxitos para Diego y para toda la comisión. ¿Ya están trabajando en las patronales? ¿Hay algo por ahí que se puede decir? Estamos muy contentos sobre eso, sí, estamos muy contentos, creo que el 19 de septiembre o 18, no me acuerdo qué cae domingo, hay una sorpresa muy linda para las fiestas patronales, sí. Gracias.